Mery les demuestra a todos que no hay límites para nada. Se cae, se levanta, sigue probando, probando, testaruda hasta que no se sale, no termina de probar. En donde se pone en la cancha, se pone los patines, se empieza la música y vuela. ¿Desde cuándo te gustan los patines? ¿Desde chiquitita? De Soy Luna. Ah, de Soy Luna. La culpa, de alguna manera, es la serie Soy Luna. Exacto. Ahí inició la historia. Es más, su primera coreografía fue con la música de Soy Luna. La idea fue buscarle alguna actividad que la equiparara a sus compañeras de clase. Ya está integrada en un colegio común. Así que Papá Noel le trajo los patines de Soy Luna, que ya los miraba en la tele. Y solita se los puso en casa, empezó a copiar las coreos. Buscamos un lugar, mandé mensaje acá, pero no había dicho nunca que tenía el síndrome. Así que, nada, le pedí a mi otra hija que me acompañara por las dudas, por si se me cerraban las puertas. Y nada, vinimos y jamás se fijaron, jamás vieron lo que podía ser discapacidad, que no la es. ¿Qué pasa, Roxana? ¿Te molesta tu entrenadora? Sí, me mira todo el tiempo. ¿En serio? ¿Qué te hace? Eh, me burla. Me burla. ¿Te burla? La creo. ¿Es buena, Roxana? No, mala. ¿Es mala? ¿Por qué? Me dijeron que vos sos la culpable, los padres por lo menos, me dicen que sos la culpable de esta pasión que deberá tener Meli. Sí, un poquito. Somos un grupo de trabajo con las profes de patín, pero sí, es un poquito de culpa. Meli tiene, lo buenísimo, Meli ya venía con una base de patín en la casa, entonces no le tenía miedo a las ruedas, no le tenía miedo a los patines, a su diferente base de sustentación y vino dispuesta a aprender, dispuesta a hacer Soy Luna. ¿Sabés lo que a mí me gusta? Esa hermeralla que tenés ahí. Yo te gané de serviz. Sí. Es pesado. ¿Es pesado? Ah, es bien pesada, ¿eh? ¿Y esto lo ganaste en San Luis? Sí. Campeona argentina con un solo año de dedicarse a esto, lo descubrimos de casualidad. La entrenadora le dio todo el lugar, el club le dio todo el lugar, así que en agosto del año pasado ya salió campeona después de haber empezado recién en marzo. La verdad, lloramos todos, nos sorprendió a todos porque fue una estrella, fue una estrella. Todo el estadio estaba parado mirándola a ella y ella, es ella, es su momento. ¿Ahora van a Brasil? Esperemos poder lograr el tema de Brasil. Lograr el tema económico, ¿no? Estamos... Montar los pesitos. Estamos ahí, ahí, muy cerquita, muy cerquita. ¿Y qué están haciendo para poder lograr llegar a los fondos? Y arrancamos con las rifas. Hicimos rifas de nuevo de Pascua para ahora las Pascuas, se vendieron todos los números, la gente es muy solidaria. La verdad que en este país tenemos gente que tiene un corazón enorme y bueno, a raíz de muchas de las notas y de estas cosas que se van enterando, de forma anónima nos piden a ver cómo pueden colaborar, que le pasemos un CBU como para donarnos algo. A nosotros todo nos sirve. ¿Qué cocina tu mamá? ¿Qué es lo más rico que cocina? Poso... no. Poso horno, calabaza, lasaña... ¡Qué rico! Papá compra ñoques en la plaza. ¿Y papá no cocina? Sí. ¿Risoto? ¿Papá hace risoto? Sí, hoy cocina pescado. Ah, bueno, ¿vamos todos a comer hoy a tu casa, sí? ¿Nos invitamos? El primer año sí fue duro, la noticia no fue linda, obviamente, pero bueno, todos hacemos un proceso de aceptación, desde el conocimiento, desde ir aprendiendo, y a partir de ahí, nada, el síndrome de Down deja de existir para pasar a ser Meli. Cada cosa que va logrando para nosotros es un lograzo, ¿no? Es un... un espaldarazo de darle para adelante, de seguir. ¿Qué sueñan para ella? Que sea feliz, lo único que apuntamos es a eso. Después el camino se te va abriendo solo, veremos en qué termina todo esto. Primero fue un gran desafío, saber si la iba a poder sacar adelante, pero hoy me doy cuenta que yo no la saco adelante, sale ella sola, y eso para mí es la felicidad suprema. ¡Papá! ¡Oh, presa!